Gracias por ver el video. Gracias. Y de los cuatro cuadros, si se fijan, es que rompe bastante la temática. En 1876, la de la resta. Y aquí se puso más tarde este otro, que es la humanidad. Entre ellos, esta colección de bravas. Muchas gracias. Gracias. Un mapa mundi con distintas proyecciones. El centro de documentación parlamentaria a nivel europeo celebró unas... Por ejemplo, el proceso constituent o el sistema constitucional. Gracias. 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 Gracias.